La hiperinflación y el hambre está sometiendo cada vez más a los venezolanos. Las Naciones Unidas lanzó también una alerta con respecto a la crisis migratoria que está produciendo el régimen socialista de Nicolás Maduro. Estamos presenciando una crisis de refugiados en tiempos de paz que no se ve o no se conoce, al menos en los registros cercanos. Sí ocurre una crisis migratoria de refugiados cuando se ven, por ejemplo, la guerra civil en Siria y lo que tiene que ver con Medio Oriente, pero en Sudamérica sobre todo no hay registros cercanos que puedan hablarnos de la situación que se agrada cada vez más en Venezuela y que afecta a estas personas. La ONU sobre todo dijo que la situación de Venezuela va en franco deterioro. El último registro detalla que unas 5.6 millones de personas salieron en busca de alimentos, asistencia sanitaria y por la opresión del régimen chavista a los ciudadanos. Venezuela está en la miseria, tenemos que recordar, bajo el régimen de Nicolás Maduro ya desde la época de Chávez, porque se despilfarró los fondos generados por la explotación de sus recursos naturales. Venezuela lleva al menos ocho años ya en recesión económica y su crisis parece no tener fin y se agravó mucho más en lo que refiere a lo político en 2019 cuando Juan Guaidó se autodenominó también presidente interino. Los países de la región habían procurado a través del Grupo de Lima poner fin a lo que ocurre en Venezuela, esta crisis social, política que afecta a toda la región, pero hasta este momento no se ven los resultados. La hiperinflación golpea cada vez más también a los venezolanos y según el Fondo Monetario Internacional el año en Venezuela va a acumular al menos 5.500% de inflación. Así que con esos números a los venezolanos cada vez les cuesta más comprar un kilo de galleta o por ejemplo una plancha de 12 huevos o llegar incluso a un vaso de leche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!